Despierto y me doy cuenta que no estás Quisiera creer que todo es un sueño Aún no puedo creer que ya no te veré Pues Dios piensa que estás mejor con Él No encuentro explicación a todo esto No sé qué tanto voy a resistir Las fuerzas se me van desde que ya no estás Mis días ya no quieren continuar Confío en que arriba es tu lugar Tan alto es a donde debes llegar Y aunque me veas llorar No pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré Por siempre Por siempre Que me veas llorar Que me veas llorar No pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío en que vas a estar mejor Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre ¡Suscríbete al canal!